Bueno, ok, pues una breve pausa, estamos otra vez con Cés, estamos de vuelta, hijo cerrado, no, es que me estoy tapando el sudor de la chichi, güey, si te estás sudando en serio, no, se te está secando, literal, fue de cuando exploté y explotó, güey, te juro que eso ni se ve, hable bien chingos, fue de cuando exploté y explotó, suene como mamado en película gringa, güey, el más pendejo de tú, es como Cantinflas, exploté, explotó, pues cuando explotó, como Sammy, güey, bueno, que sigue, que le echamos, a ver, que otra historia tienen, güey, otro viaje, sí, a ver, en, ¿Cómo se llama? Güey, yo, mi primer beso, mi novia se lo sabe, no se se lo sabe, porque es un chingo, yo tenía 15 años, sí, sí, supéralo, tenía 13 años, me fui a un crucero, con mi familia, y me tocó, se sabe, y me tocó mucha suerte, güey, en Argentina, en lugar de fiesta de 15 años, hacen viaje en 15 años, A ver y noche, no, se fueron al mismo, al crucero que yo, güey, entonces me tocan 250 argentinas en mi crucero, güey, joder, puta, no mames, lo bien que me la pasé, güey, ni Messi hizo felices a tantos argentinos, No mames, estuvo divertidísimo, güey, en ese momento me convertí en un fuck, no tengo ni puta idea, no sabes, Antonella, güey, algún nombre que sube la gente, Así de que, Antonella, no, si la topen, ahorita anda con un güey que se llama Messi Yo mi primer beso, güey, fue en la mitad bastante romántico y bonito, güey A ver, a ver, yo no estoy bien poco El curso de verano, güey, pues, como que, pues, ahí andamos de liguecillos, así ¿A qué edad? Como, qué sé, era 14, algo así Y... Y ya fue, pues, güey, como que éramos novios de manitas sudadas y fue como, pues, vamos a darnos nuestro primer beso Y ya fue como, pero que es especial, güey, ok Dijimos, vamos a la alberca Y pon martillazo en la alberca En la alberca, güey, y fue de que los dos nos hundimos al mismo tiempo Abajo del agua No, güey, amigo Eso, cabrón ¿Qué pincho es el pedo? Güey, me sentí Aquaman Tritón, güey De que me quiero quedar a vivir aquí abajo Miren, aquí está la bendición La bendición Se llama Shira Hola, Shira, la bendición Qué cagado, güey A ver, tú, ¿cómo fue tu primer beso? Güey, mi primer beso, la neta, no estuvo tan chido Porque yo igual tenía 14 años y justo estaba en una fiesta de 15 Y, güey, de que se armó como el circulito, ya sabes, de que todos ahí Si pasaba alguien al lado Fiesta de cuando, de 15 Como que todos nos poníamos en el círculo y todos eran Ajá Y ya de que mandaba a salir en el centro y era Ajá, y tú ahí Siempre había un cabrón que no quería pasar Siempre Espérate Sí, sí, no, güey Ya entraba y No, entonces ya, güey Ya había un pendejo que bailaba tectónico Siempre había un pendejo que bailaba tectónico Güey, que hacías chopo Yo soy el pendejo que sigue Sigue bailando tectónico Este güey, si lo han visto en alguna fiesta lo van a saber, güey Y ese güey, neta, es Pussy Magnex Porque, güey, es No ladres Literalmente, güey, este güey se pone a bailar A ver, si haces una demostración, estaría verdísimo Vamos a hacer una pequeña demostración De mi tectónico De que Se la mami, güey Pero este güey baila así en el ámbito Te lo juro Y entonces, güey Neta ves a las morras así Val, tienes un trabajo ahí Güey, se empiezan a caer de risa Y se acercan, güey Sí, güey Es como, y ya luego la hace de wingman Y luego Echo el fuckboy ¿Cómo era? Filosófico El fuckboy filosófico Bueno, güey De que pase Pase al centro a bailar, güey Y en eso meten a una morra ahí Y ya de que Pues empiezan a bailar con ella Y luego todos Beso Beso Y yo, verga, güey Siempre hay un pinche de toquita Sexo Sexo Y güey, ya de que Todos beso, beso Y yo de que No mames, güey Nunca he dado mi primer beso, güey Hay un chingo de presión Y de público Y güey, de que Pues la volteaba a ver Y ella andaba sobre Y dije, güey Pues me tengo que rifar Güey Nos empezamos a besar, güey Ven, mi amor Güey, qué horrible No, güey Y ya de que Shira Güey, carga La carga Pobrecita Quiere un poco de amor Ven Ven A huevos, o sea Literal Ella es la dueña de la casa Sí Aquí Manda ella Nosotros pagamos la renta Para que ella esté a gusto Exacto Y nos lave Así tiene que ser Y güey, bueno De que ya entramos No sé qué Me empiezo a besar con ella Y güey, mi primer beso Tenía 14 años, güey Pero fue de que besó así Lengua Ajá Empezamos a besarnos así Que ella O sea, primero de que Güey, en eso me empiezo A meter la lengua, güey Con efectos Sí, sí Así De que ya saben Un beso casual Espera yo La persona que lo está viendo Con audífonos Es No más O sea, los quitó O se prendió Güey, ponte que a los 10 segundos Del beso Yo en mi cuerpo De niño puberto Empiezo a sentir Que algo Se está poniendo Más duro De lo normal Y güey Literal Me empezó a dar mucha pena Porque O sea, traía jeans Y luego Con los jeans Se puede disimular un poco, güey Pero yo dije Güey, qué tal que Todo el círculo Que están gritando Besos También la estoy parando Ah, no Sí, sí No, güey Dije, güey Qué tal que Alguien ve Que se está parando Y dije, güey Qué oso, cabrón Entonces de que, güey Literal me quito El titán está despertando Güey, me quito Y digo, güey A verga Me voy corriendo al baño Y literal Ya me la volví a ver Y fui al baño Y saben lo que pasó Tú lo has hecho Yo lo he hecho Y placa Y placa Y placa Y de este color, güey No mames Qué feos son los flujos Ya que estás en temas Duelen un chingo, güey Sí, no mames Hace, bueno A ver, ¿cuál técnica Usan ustedes Para esconder una erección? Pues la horcada Es la clásica, ¿no? Sí Sí, güey ¿Para dónde? Pues este parrio Es que puede ser En el Como en el Resorte O contra El final del calzón Y yo Te llegaste Te la puedes amarrar Aquí En la rodilla, güey En el tobillo, güey Te la guardas En el cáncer En el cáncer Hija La cosa, cabrón Yo, ¿qué pedo? Pero te la horcas Aquí en el cuello Te la pones En el collar Con los huevos Y ya está, güey No mames, cabrón A ver, yo Pues sí La horcada Es la clásica O si no La neta Güey, respiraciones Está sentado, güey Y es como ¿Ok? Con una almohada ¿Piensas en tu abuelita, güey? Sí, güey La abuelita José Rano José Rano Porque Está haciendo No 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 he visto fotos Pero Pero si le gustaba El santo Exacto El santo Tiene buen gusto Y pues, güey La horcada Obvio, güey Es que es la única La única La única La única Esa que funciona, güey Sí Güey Si traes una hoodie Muy larga Pues te bajas la hoodie Y te metes las manos En las bolsas Y ya, pues ahí Como que me dio Ya te la eché Y ya te vienes Y te bajas A ver Y han tenido una elección Que les haya O sea Hacer pasado un osazo Pues yo no, güey No No, yo creo No, porque en primaria Que te pasaban a A presentar a alguna mamada No, la verdad Iba en escuela de puros hombres Y gracias a Dios No tuve esa experiencia Pero, güey Siento que aún así Estaba mejor Ya se te va a pasar Con tus amigos Que con niñas, güey Imagínate qué pena Ir en sexta de primaria Y ahí Sí, todo pelotito, güey Sí, no, güey Pero no, no, no Verga, yo les cuento algo Es que, güey Siento que estoy contando Por las cosas bien explícitas No hay pedo No hay pedo Bueno, no Mejor no, güey Continúo Eso saldrá Para el exclusivo Pero para el exclusivo Para el exclusivo No mames, güey Qué cagado Yo también me acuerdo De la primera vez que Excreté el líquido blanco Yo no, güey La primera vez que Me ordeñé No, güey La primera vez que pedí Que le jugué a la vaca Que le jugué a la vaca ¿Qué cagado? ¿Pasó a carleche? Sí No, man Sí, sí, sí Explícame el chiste, güey Bueno, o sea Leche significa semen No, güey Se rió Nicol Allá arriba Nos está escuchando Chán se está viendo La casa de los famosos Nos está escuchando O sea, nos está escuchando Escuchó que su perro Ladró tanto tiempo Y no vino por él No, vamos a decirlo Públicamente, güey Nicol Es una mala madre Contexto Nicol es nuestra roomie Ajá De Javi Mía Y ella fue quien parió Y es amiga de José Ra De hace años Pero bueno Nicol un día Se berguió A un cabrón Porque le dijo Que era mala madre Con su perro Literal, güey Y literal Güey, le metió un putazo O sea Un putazo Sí, güey Sí, sí Es un tema sensible, güey Le estamos exponiendo Públicamente, güey Si comentan Nicol eres una mala madre Cien veces Se los van a verguiar Cien veces Para agarrar engagement Comenten Nicol es una mala madre Ahí nos pierdan Nosotros tres Nicol es una mala madre Nicol es una mala madre No mames, güey Las cuentas que siguen A Ricardo Peralta Los film puros Oigan, y a ver Ya hablamos de viajes Internacionales ¿Quién va a ganar La casa de los famosos? Mayito Mayito Para cuando sale esto Yo creo que ya acabó La casa Es el domingo Mayito Felicidades por victoria Te amo Es una verga, güey Neto Güey, Nicol dice Que Mayito Es yo de viejito Sí O sea, les va a mover la casa Y dice, güey Es que tú eres como Mayito Pero él tiene más años Que tú, güey A la verga Así que te amo, Mayito Somos del mismo Baila Gangnam Style Como güey No, hasta el Güey Sí, pero no es el O Pachacas Alguna cosa así No, güey A ver Su viaje Como más Chingón O que Tengan como los recuerdos Más bonitos O más cagados O lo que sea En México En México En México Puta Mérida es cabrón Mérida es cabrón Mérida tiene una vibra Súper chingona Güey, es fácil Además, güey Desde que llegas, güey Te reciben ¿Qué? ¿Cómo está? Viene para acá Uno para muchos Te quiero mucho, güey ¿Han visto un Yucateco Encabronado, güey? Güey, no te lo puedes tomar A ver, hijo de puta A partir de tu puta madre Ay, es raro Ay, es raro Sí, sí, sí A mí me pasa lo mismo Por pequeño, güey Yo me emputo Y no me toman Es que además ¿Te pone el rojo? Ay, sus puñitos Y yo Te pones puñitos Una vez Pues Javi se emputó Y que De que en una fiesta, güey Y el señor de la fiesta dijo Ay, es como el de Intensame Es como el de Intensame Hijo de puta Ya, güey Ya me pergué Hijo de puta Hijo de puta Apretando las pulitas Apártame la mesa Güey, por favor Enjale, güey Te disfrazas de eso, güey Güey, tengo tantas disfrazas Que quedan cabrones, güey Es que si estaría cabrón Te paras el celo y ya, güey A ver, qué disfrazas quedaría, güey Güey, síndrome de los increíbles Ah, está dicho El Lorax El Lorax Güey Cualquier duende Cualquier duende Que tenga su boya de oro, güey Obviamente Ron Weasley El Canelo Si estuviera más mamado Este Peter Pan, cabrón Hércules, güey Ed Sheeran Güey, hay grandes Hércules De lo bueno En cambio de nosotros No mames El de Intensamente Está en fin El Lorax El laboratorio de Dexter Sí, güey Qué imposible Güey, ya tengo No estás tan guapa Como qué imposible Lana Rose Michael Jordan A ver Victor Oshimen A ver No, sí, güey Pero sí Bueno, a ver Tu viaje de México, güey Sí, Mérida Es una verga, güey Neta, Mérida Me encanta Este Pues sí Ahorita el que se me viene A la mente Mérida Y tú Acapulco, güey Acapulco 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 El medio Saludito También Alan Mesa con Luis Miguel Jala Jala Vino así Mar 27 Acapulco Es que mi Acapulco Me amaba, güey Güey De las mejores pedas Que he tenido en mi vida Fuera en Acapulco Y, güey, ¿sabes qué? La mejor canción de la historia Acapulco Dreamers Acapulco No Quiero ir al antro Me gustan más, güey Las gustan una joya Es que para mí Acapulco Dreamers es También podrías disfrazarte de Rupel Sisky Así ya No, que Me quedé pensando Disfrazas para Javi, güey No, man Garfield Garfield, güey Garfield No, no, nada Qué mamá, güey Pero sí Güey, Acapulco es verísima Yo Puta Mi mejor viaje Bueno, a ver Mi mejor viaje de México Fue en Puerto Vallarta Pero, pues Porque fue viaje de graduación Me fui con mis compas Acabando la prueba Puta, yo tengo una historia En Puerto Vallarta Tuya que está muy Peje Está horrible, cabrón Esa historia A Javi Así Este va a ser el título Eso sí, güey Me embarraron caca En mi pelo Verga Literal Si lo veis, perdón Lo vamos a exponer Así Pero Una prima Una prima Que, quién sabe quién Güey Sí Bueno, estábamos Obviamente súper morros Contexto, Javi Ya somos hermanos Si no, todavía Somos hermanos Son embolitos No sabemos Por qué él salió Pelirrojo Y yo castaño Ajá Pues, güey Fue coincidencia Y justo El mejor amigo de mi mamá Es Pelirrojo Pero, pues Coincidencia, ¿sabes? Pero bueno Sigamos con el tema Hijo de puta El güey Que le entregaba La leche Lechero Y vaya que le entregó La leche Güey Son los hermanos De sangre Mismo papá Y mismo mamá Misma mamá Misma mamá 100% seguro Mismo papá Dudoso Y bueno Y bueno ¿Por qué me acaban En la carrera ¿Por qué no estudiaron Derecho Medicina? Este güey Sí Yo también Ah, güey ¿La neta? Ahí lo conocí Sí Sí la acabé Sí la acabé Me falta la tesis ¿Y de qué la vas a hacer? De derechos De los animales Sí Ah, güey Son a chingón Pues ahí ya saben Cuando José Herra Acabe su tesis Las vamos a poner En el pdf Para que se la echen Güey Sí, ¿no? Sí No busquen Si tiene un plagio No busquen Si tiene plagio No busquen Herramientas de Ella llegó hasta A ser presidente Con tesis Plagueada Güey Yo quiero ser TikToker Bueno, a ver Hay que terminar La historia De la alberca Este ¿De la caca? Ah, bueno Básicamente Mi prima se cagó Y le barró Caca en el pelo Literal, güey Estamos Estamos en la alberca Por un momento Estamos dentro de la alberca Y empiezo a sentir Que me están Como sabando la cabeza Y ella como Venga, güey Broma pesada No, no Broma pesada Y es como Me doy cuenta Que tengo caca, güey En la puta cabeza, güey Es horrible Qué asco, güey Pero bueno Ese no fue Mi mejor viaje No, güey Pues nos fuimos De viaje de graduación Y fue de esos viajes Que, pues güey Estás morro Vas con todos tus amigos Es como de los primeros viajes Que ya van todos solos, güey Y es de que, güey Llegas y compras Diez patonas Chingos de chelas Chingos de electrolit Y, güey Era un, como De que tus jefes Te dieron tres mil pesos Para el fin de semana Y unos condones Para que no la queden Y fue de que, güey Ok Dos mil novecientos cincuenta Es para alcohol Y los demás Es para comida Y luego vemos Cómo dormimos Y dormimos de camastros Y, güey Nos quedamos en un lugar Que se llama Vidanta Que está verguísima Porque, güey Tiene una alberca Como de De esas que es un río Y te empuja la corriente Entonces, güey De que te acostabas En la donita Con tu chela A las once de la mañana Ibas dando la vuelta Por todo Además teniendo Diecisiete años Dieciocho Dieciocho Ya diecinueve Yo creo O sea, fue acabando Acabando la prepa Antes de entrar a la carrera Y, güey Verguísima O sea, de que Levantarte e ir a la playa Éramos esos güeyes Que nos íbamos a una palapa Poníamos la bocina Y de repente Y de repente Todas las palapas De alrededor Empezan a vaciar Porrachos Y pues, güey Era de que Chupar diario Ir al antro Estar ahí, güey Conocer a la gente De ahí Como que hicimos amigos De todos lados Estuvo divertido Se lo recomiendo Un viaje a la playa Con sus compas Si no lo han hecho Esta es la señal, güey Nosotros nos acabamos de ir Con Paz y Hora Es que Puerto Escondido También es preso Escondido, güey Es divertidísimo, güey Además la gente Es toda a toda madre, güey Sí, sí, sí Hasta los militares Con tenis Que te ofrecen Sus sustancias En el baño Porque Güey Ese es muy cabrón, güey Te acosan, güey No mames Vas al baño Y quieres Blipea, por favor ¿Sabes? Güey Yo estaba entrando Con mi Y va a puta madre Estaba entrando Al baño En Puerto Escondido Con mi primo, güey Que es más chico O sea, del güey Tiene Lo se lo metí Yo un poco De contrabando Al antro Diseños Y José Rack En exclusiva Confesando un crimen Blipea, por favor Vas a ver Tiene respeto Por las leyes Tenía 18 recién cumplidos Recién cumplidos En 3 años ¿Sabes? Este Y, güey Estamos entrando al baño Y llega un güey Con una bolsa De súper, güey Llena de polvo De maradona No mames Polvo de maradona De mamón Saca un billete De 20 barros Pinche jodido O sea, güey No mames Traes un kilo En la mano, güey Ya mismo Con un Benito Juárez Pero El Benito El Benito Don Benito Cuando ya no es Benito Juárez Es Beni Don Beni Don Beni Este Güey Así saca una bolsa Y me dice ¿Quieres? Te regalo, güey Yo No Pero sí Cada que vas al baño Te ofrecen sustancias Todo, güey Sí Y lo que dice ella Te acosa O sea, desde paletas Llegas así, güey Hasta pa' que te paletes De calmejitorio, güey Y llegan por atrás Eh, güerito, güerito, güerito Uno con una ¿Sabes? Una linita Te hace el mensaje Y tú a la verde Y tú, güey No, no, no Al final feliz, güey No, sí Nada más es como No, gracias, hermano Todo bien, todo bien Ya Sí, pero no es un agresivo Sí, amigo Digo, no Viste Love is Blind No, güey Me encontré a Uno de Love is Blind En Puerto Escondido Y a Willy Un beso Güey, hasta lo podríamos invitar Yo creo que sí vendría El chile Love is Blind ¿Qué es Love is Blind? Es un reality Un reality, güey A ver, cuéntalo tú Tú sabes qué Es un reality Super chingón, güey Veanlo, neta Es chisme puro, güey Es contenido de calidad A ver, güey Agarran a 15 güeyes 15 morras Los ponen como En lugares así Y hay cabinas En las cabinas ¿Ah, sí, en Netflix? Sí Ya sé cuál es Tienen citas, güey Pero en las citas No se pueden ver, güey Hay como una pared Y solo se escuchan Entonces, pues, los güeyes Se imaginan Ah, como que Pues, güey, van conociendo Van descartando, güey Y se van enamorando De Pues, de las personas Que conocen Se enamoran de Del alma De la voz Exacto De la esencia Poco y espiritual Claro, güey Sí, no, güey Si yo para Love is Blind Yo creo que todas Se casan con Ya a lo largo Como de 20 días Se van conociendo Y ya cuando ya dicen De que, güey Esta, güey ¿Se ha pasado Que la manden En la chingada Cuando ven el físico? Sí, güey No, mami Es que siento que Ahí está Y está súper Güey Yo no podría ir, güey Porque No, mames Imagínate De que ya te enamoraste Y te dicen Güey, qué asco Sí, sí Que no te enculaste Güey, yayito Neta, qué asco Sí, güey Pues lo hacen muy bien, güey Porque es como, güey Y, ¿sabes? Música, güey Los ponen Los arreglan, cabrón Seguro hay una que otra O uno que otro Que son súper catfish ¿No? O sea Que tienen una voz Súper chingona Ajá Y físicamente O sea, la verdad es que Todos son como A ver, ¿cuál sería tu voz De Lois Blind? Di buenos días, mi amor Con tu voz de Lois Blind Buenos días, mi amor A ver, tú Ya, yo hasta se me paro Hola, chiquita Bienvenida Hola, chiquita Sí, darías Pues decir hola Y ya estoy Ganándote, güey Sí Todos son como muy Como muy Promedio Ajá No quiero decir En inglés Pero no me acuerdo No Ando con puro White chicken alert Sí, sí, sí Te digo que Hoy hay que crear una White chicken alert Para cada que se nos Cabe un white chicken White chicken alert En vez de alarma La costumbre White chicken alert Pero sí, güey Como que Todos son muy average ¿Sabes? O sea, no hay De que Un güey que te caiga O sea, no es como Lo bailas Ni un güey Horrible O sea, como Lo bailan Todos son de que Güey es mamadísimo Mamadísimos Y todos operadísimos Sí, sí, sí Que, sí Güey, hablando de los güeyes Mamadísimos de Lo bailando Ah, pero Güey En el viaje de Vallarta Que Que fue mi viaje favorito En México Güey Fuimos a un antro Que se llama Estrana Y había un concurso Primero de bikinis mojados A la verga Entonces, güey Las monas que querían Subían a competir Por una botella Güey, literal Les ponían un bikini blanco Y las mojaban a la verga Entonces, se les veía todo Y luego dicen Sí, sí, sí Y luego dicen Ok, ahora vamos a ver Javi Perdóname, voy al baño Corta, corta No más va corriendo Al baño No, güey Y luego dicen Ok No, güey, luego dicen Tenemos que ver ahora Quién es el hombre más sexy De este antro Güey, yo voy caminando Escucho eso y digo Y digo Volteo así y digo Soy yo, cabrón A la verga Entonces, güey Me subo al escenario ¿Qué te vas a decir? El La autosima es muy importante Ah, sí, güey Lo más sexy en un hombre Es la seguridad Díganmelo en los comentarios Pero es real, güey No tienes que ser el güey más guapo Ni el güey más Este, mamado O lo que quieras Nada más con que seas seguro De ti mismo Y el fe No tienes que ser el güey más guapo Más guapo Más guapo Más guapo No veía nada más que Literalmente cuadritos Güey, todos estaban enormes Mamadísimos Y dije, güey De que modelos europeos Ajá, le dije como cabrón Franceses Este concurso Lo tengo que ganar Lo gano con un poder O sea, güey Me da, tienen que pelar, güey Entonces, primero me dieron Una gran presentación Porque somos de Aguascalientes Y me dicen ¿Dónde eres si yo, Aguascalientes? Y agarré el presentador, güey No, cabrón Agarré el presentador Yo también soy de Aguascalientes, eh Sí, güey Y dice Eh, desde Aguascalientes Aguascalientes Javi Yo dije, güey Aguascalientes 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 Agüevo Entonces ya paso, güey Empiezo a bailar No sé qué Se iban eliminando Para el tectónico, güey El puto tectónico Pasado de verga, güey Y dicen, güey Vamos a ir eliminando Este, por Por aplausos, ¿no? A la verga Entonces ya Se va un pinche canadiense Se va un sueco No sé qué Y, güey Queda entre un güey de Monterrey Y yo Y, güey O sea, tal cual era de que Era ya uno contra uno Y era Último concurso Pero que era de que Les decían de ver Monterrey Y el güey Ajá No, pasaba a Monterrey Y ponía una rola Y el güey Güey Se pinche O sea, no, güey Premas, premas Sanitas No, güey El cabrón empieza a bailar, güey Se quita la playera Empieza a ser Y está más sexy Obvio, güey Güey, se empieza a fornicar el piso Así, gato, güey Lo güey De que mal loma, güey Güey, termina Y ya el aplauso para Monterrey Y, güey, se escuchan como Un millón de gritos de morras Así ¿Y qué? ¿Dijiste de qué? Dije, güey Esto está cabrón Por los güeyes Y dije Exacto, güey Dije, güey Me tengo que quitar la playera Yo también Se bajan los calzones Y se ponen cuatro Y los güeyes No, güey Pues ya me subo, güey Empiezo a bailar sexy Que me la agüiltita Y digo, güey Me tengo que quitar la playera Vamos a hacer explotar la audiencia Güey, me quito la playera La verga Los aplausos Y se escuchan Un chingo de vato Y ya dice este cabrón, güey Lo veo muy parejo A ver, otra vez Un grito para Monterrey Y se escuchan las monjas Un grito para Aguascalientes Y ya todos Los vatos Y ya dice, güey Al chile Los vatos hicieron más ruido Cabrón, ganaste Eres el güey más sexy Del antro Y yo Ah, güey Vos no me abandonaron Mis hermanos Porque ellos sabían, güey Yo era más sexy Que ese güey de Monterrey Cabrón Y ese güey No Y ese güey sí Ese güey hizo un trío Hijo Pero, güey Me gané una puta cubeta Y ya me iba corriendo al baño Y ese no fue el mejor premio, güey El mejor premio fue que Me volví una puta celebridad Íbamos dando como La putivuelta Wiccas Güey En cada mesa Me regalaban shots Iba con un amigo que decía Este güey es mi manager Y a él también denle shot Todo el mundo se quería tomar fotos, güey Neta me sentí una celebridad Y luego me convertí en una Ah Oh La rota, eh Para dar razón, eh Lo sentiste y te convertiste Exacto, güey Estuve en un escenario Me aplaudieron Me gritaron Me regalaron cosas, güey Me amaban Fotos Nada más no cogí Pero está bien Hay que ser Hay que ser Mesulados Prudentes Templados Templados Tibios ¿Qué les parece si ya probamos los chingadores? Pues a mí me parece bien Traemos aquí unas cositas para probar Pero estoy mirando Así que Déjenme voy en chingadores